Obviamente que va a seguir Araujo, es probable que comience Junior Ross, Rengifo también, Lobatón, Cazulo, Vilches, Yotun, Ayr, que a pesar de que lo enganchan, pues, porque va al centro, o sea, le hizo una jugada a Cueva y lo enganchó, y Cueva no solo engancha a Ayr, y Cueva engancha a todos, y el Pato Salas que lo dirigió también lo dobló acá, pero en el trámite de 45 minutos o de 90 minutos, el trabajo de aire es impecable, pero claro, siempre hay una prensa que vive de eso, y es normal, estamos en el Perú, yo lo entiendo, lo mandó a comprar pan, o lo dribleó, es una mofa, pero si ven la seriedad con la que trabajan 90 minutos, sacarían conclusiones diferentes, después hay crítica con respecto a la defensa, y siempre las defensas que son vulneradas van a ser objeto de crítica, que yo las acepto, porque soy el responsable de lo que pasa atrás, de lo que pasa adelante, hay equipos que cometen errores en atrás y no le hacen gol, nosotros el primer error que cometemos termina en gol, entonces hay un mea culpa que tenemos que mejorar un poco en ese aspecto, pero no es que sea un desastre, porque no es un desastre, no podemos estar en este lugar a cinco puntos del puntero si fuera tan desastre como piensan, igual respeto todas las opiniones y las críticas, siempre van a llegar y siempre van a ser tratadas con el respeto que se merece.